¿Qué onda gente cómo están? Para aquellas personas que sean seguidoras del canal lo más seguro es que ya se hayan dado cuenta que uno de mis contenidos principales es subir opiniones de películas y en particular este tipo de vídeos son de los que más disfruto hacer sin embargo este tipo de contenido de alguna forma siento que saturaba el canal me refiero a que de repente había películas y serios que quería dar mi opinión pero no podía porque sentía que saturaba el canal de ese tipo de contenido y también había cosas que más del otro tipo de contenido que subo en este canal que dejaba de hacer por subir opiniones de películas vaya lo que me faltaba era espacio y tiempo y es justo por eso que decidí abrir otro canal uno que únicamente se dedica a hablar acerca de principalmente cine, televisión, música y ese tipo de cosas este canal es CC Vision y de hecho ya lo pueden encontrar el link del canal está en la descripción de este vídeo y en este canal no voy a estar yo solo ahorita un muy buen amigo me está ayudando a levantar el proyecto y espero que conforme pase el tiempo más gente se una en este canal ahorita no hay todavía nada hay este nada más el vídeo como de presentación pero ya pueden encontrar la lista de reproducción de películas de las que he dado mi opinión anteriormente en el canal y se va a subir la opinión de Infinity War el día sábado si, vamos a empezar el canal con el pie derecho así que a la gente que le gusta este tipo de contenido le pido de favor que se vaya a suscribir a este canal en el podrán ir encontrando conforme avance el tiempo contenido más variado en CC Vision no vamos a tener días establecidos para subir vídeos simplemente conforme se nos ocurra algo o veamos algo que merece tener un vídeo pues lo vamos a subir pero se van a encontrar al menos un vídeo a la semana saben, no lo sé, se me ocurre un top 10 de los mejores artistas latinoamericanos un top 10 de los mejores videoclips de Mon Laferte un top 10 de las mejores películas de superhéroes un análisis acerca de Quentin Tarantino recomendaciones de nuevas bandas de rock en México recomendaciones de libros de Stephen King cosas por el estilo y para aquellos que no les interesa este tipo de contenido no se preocupen porque en este canal van a seguir viendo contenidos entre crítica social y estilo de vida los miércoles y los sábados como se viene manejando desde siempre así que ya lo saben gracias por apoyarme y que chingón ya sea que nos veamos en CC Vision o en este canal cachas o no cachas y y y y y y Gracias.